Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a salir a hablar con la gente del tema de Luis Miguel, un tema candente. ¿Qué no es Luis Miguel en los escenarios? Sin editar, vamos a preguntar a la gente. A ver, Capo, ¿cómo te va? Buenas noches, yo soy Marce. ¿Qué opinás de Luis Miguel? ¿Viste que se habla mucho? Genio la voz que tiene. Pensás que él es el que está en los escenarios. Bueno, López, muy cambiado. ¿Cómo vos qué pensás? ¿Es Luis Miguel que la gente paga para ver? ¿O es el doble? Bueno, en realidad lo vi demasiado cambiado. Demasiado cambiado, sin embargo, la voz es igual. ¿Pero vos pensás que está haciendo play, va moviendo la boca y los gestos? ¿Pensás que puede ser eso? Bueno, no sé, no sé en realidad, porque yo vi los videos y me pareció muy extraño su físico. Gracias, che, gracias. Acá, señor, estamos para YouTube. ¿Lo conocen a Luis Miguel? ¿Son chinos, japoneses o coreanos? Chino. Chino, qué lindo, china. Che, ¿qué opinás de Luis Miguel? Pero no hay un Luis Miguel chino. Cantante, cantante. Dice, por debajo de la mesa. No, no hay. Bueno, guanzajau. 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 Guanzajau a todos. Guanzajau. Gracias. Guanzajau. 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 Para los que no saben, le dije buenas noches. Buenas noches. Buenas noches en chino. Guanzajau. Dale. Les voy a decir una cosa para que no, ¿viste? Para que sepan. Hablo 40 idiomas. Y estudié una semana cada idioma. Por lo menos algo sé. Te hago una preguntita sobre Luis Miguel. ¿Te gusta Luis Miguel? Genio como canto, ¿no? Yo soy Marce, ¿cómo te llamás? Pérez. ¿Cómo? Gastón. Gastón. ¿Cómo andás, Gastón? Bien. ¿Andás bien? ¿Qué opinás de Luis Miguel? Es algo de la cancha. ¿Eh? Si es algo de casa, estaba... No me importa. ¿Andás bien, vos? No, por ahora sirve a comprar acá al mercado. Si es algo de mi niña en el colegio este, bueno. ¿Y cómo? ¿Lo conocías Luis Miguel? Sí, lo conozco. Canta bien. Un genio. Está en Argentina. ¿Vos pensás que es él o que no es él? No, es él. Es directamente un falso. Pero vos pensás que es un doble o es él? No, es él. Es él. Gracias, Genio. Él dice es él, es él. Dale, 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 dale. A ver acá. Vení, vení, vení. Hola. ¿Cómo te va, campeón? ¿Te gusta Luis Miguel? No, parará. ¿Pero qué pensás? ¿Que hay un doble que es él o es él? No, dice que es él. Dice que es él. Dale, dale que es él. Mirá que postres ven acá. Dale. Chicos, estamos para YouTube. Viste que hay mucha polémica con Luis Miguel que es el doble. ¿Piensan que es Luis Miguel? ¿Qué pensás? Para mí que sí. Para vos. Ella dice que sí. Viste que... No puede ser otro. No puede ser otro. ¿Vos qué decís, capo? Es el mismo. Es el mismo. ¿Vos decís que Luis Miguel? El mismo, divino de siempre. El mismo, genio, la voz que tiene, boludo. La voz que... ¿Vos qué decís? Yo ni sé quién es. Che, ¿te gusta Luis Miguel? No. Che, ¿de dónde son? Mandamos saludos, ¿de dónde son? Pero soldati, soldati. ¿Pero qué? ¿De baile, jazz, de qué? ¿Qué hacen? ¿Alguna danza? ¿Algún deporte? Parecen de baile. De una farmacia salimos. Ah, pensé que eran de baile. Gracias, chicos. La gente opina de Luis Miguel. Che, ¿qué opinas de Luis Miguel? No quieren opinar. Gracias, no quieren opinar. Dale, dale. Somos respetuosos. Dale, 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 dale. Pregunta a la gente. Tiene que... Tiene que opinar. A ver, ¿qué opinás de Luis Miguel? Vení conmigo. Señor, ¿lo conoces a Luis Miguel? ¿No quería hablar? No quería hablar, dice. Dale, no sé. No sé tú. Dale. Tú, la misma siempre tú. Tú, tú, tú. Un hotel, un cuerpo de un adiós. Tú, mi oculta, mi gato. Un cuerpo de mujer. Vale. Estoy tentado, no puedo cantar. Señora, ¿le gusta Luis Miguel? ¿Lo conoces? Un genio. La voz que... No, no la había convencido. ¿Pero usted escuchó a Luis Miguel alguna vez? Pero lo escuché en la televisión. Pero un genio. ¿Escuchó la voz que tiene Luis Miguel? Pero sí, pero... Ahora está en Argentina. Hay mucha polémica que no es Luis Miguel, que es el doble. ¿Qué opina usted? Dígalo. Yo digo lo que dijo recién ahora usted. Lo dudo también, porque me parece que él es más grande de lo que... Y otra cara también. Pero usted piensa concretamente. A ver si soy claro. ¿Que es un doble? Para mí sí. Y que el que está hace el playback. ¿Mueve el cuerpo y mueve la boca? No. Yo no lo miré mucho. Lo miré haciendo... Pero le gusta a Luis Miguel. Pero sí que a mí me gustan todos los cantantes. Pero si Luis Miguel a usted le invita a comer en una parrillada, ¿va? Eso. No me va a invitar porque yo soy una mujer muy grande. Pero ¿qué sabe? Por ahí el amor no tiene edad. ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡La opinión de la gente, viejo! Tú, mi hora me oculta mi gatú, un cuerpo de mujer, amor de madrugada, No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Chicos, Luis Miguel está en Argentina Viste que se habla mucho hoy de Luis Miguel Que es el doble ¿Te gusta Luis Miguel, primero? Sí, pero no sabía que estaba acá Y vivo abajo de una piedra, literal No sabía, ni importa Pensá que Luis Miguel se dice que hay un doble Sí ¿Por qué? Viste como canta, un genio, la voz Como afina, bueno Pensá que Luis Miguel o es un doble Es que no sabía ni que estaba No sabía, ¿y la novia? No, la verdad que ni de ella tampoco ¿Lo conocen a Luis Miguel? Sí, no ¿Les gusta como canta? Genio, ¿no? Bueno, gracias, la parejita Gracias ¿Cómo andan chicos? Sí, hay mucho de Luis Miguel ¿Lo conoces a Luis Miguel? Sí, más o menos ¿No sabés quién es? Sé que es un cantante ¿Es un cantante de rap? ¿Sabés que canta rap? Sí, sí ¿Te gusta el rap? Sí, más o menos Viste, Luis Miguel es rapero Eh, escuchá Tú, la misma siempre, tú Amistad, ternura, qué sé yo, baby Tú, la misma de ayer, no sé tú Pero yo no dejo de pensar Hola, ¿te gusta Luis Miguel? Ella se queda, se ríe Peor que la hagamos a llorar a la gente ¿Te gusta Luis Miguel? ¿Sabías que está en Argentina? ¿En serio? ¿De verdad? Ah, escuchá ¿Te gusta cómo canta? No, canta muy bien De verdad Ella se derrie Me mira y se derrie Escucha Peor que la gana Te me hacía cindilón Pero vos Alecú Sí, dicen que hay un doble de Luis Miguel ¿Vos crees que es Luis Miguel? O que Hay muchos dobles de muchas cosas Pero no sé Sí, sí Escúchame Yo soy primo de Luis Miguel Ah, mira Escucha Tú La misma de ayer La incondición ¿Lo puedo filmar también? Te vas a salir en YouTube Ahora te digo Donde te gusta Se caga en la risa Sí, ¿qué crees que voy a hacer grande? Me gustaría algo de teatro De teatro A ver, una acción Vamos a hacer acá sin editar Yo te encuentro a vos Después de cinco años Fuimos Vamos a hacer aire Aire, así salimos Te encuentro Yo soy Luis Miguel ¿Vos sos Cyndi Lauper? No, Harley Quinn ¿Quién sos? Harley Quinn Harley Quinn o Switch No Harley Quinn ¿Qué hace Harley Quinn? Para que no sabe Vamos a ver A ver qué hace Harley Quinn ¿Pero qué hace Harley Quinn? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loca Loca, bueno Vos fuiste mi Pará Vamos a hacer una obra Tipo de teatro De arte somos Yo soy Luis Miguel Dale ¿Y vos sos? Harley Quinn Harley Quinn Bueno, yo me voy a caminar Nos encontramos después de cinco años Oye, estás casada Con tus hijos Yo con mi chica Un ejemplo Harley Quinn Dale, dale ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? De Mara Iza ¿Vos preguntar a mi voz? ¿Y vos? No sé tú Bueno, amigo Nos vamos Nos vemos en el próximo Espero que te hayas divertido Me gusta